San Judas Tadeo, las palabras que busco no existen, pues mi agradecimiento si usted no tiene comparación. Le agradezco, porque después de todo lo malo, me está poniendo todo lo bueno. Salud, gratitud, trabajo, protección y acciones. Está bendiciendo a mi familia, y me está dando fortaleza en mi vida, y sobre todo, amor. Santa muerte, por mucho que me esfuerce, tengo todo lo que quiero. Hasta de lo que no me imaginaba, lo tengo en mis manos. A ustedes dos me encomiendo, y les doy las llaves de mi vida. Así es, y así será, el chino infierno. Suela roja, doce gabbana, traigo lavada. El diablo me dio armas cortas y largas. Lujos en exceso, a mí me vale verga el precio. Putas dinero y poder, en el infierno guarder. Yo vengo de abajo pa' que sepan, acuerdo que es vivir en la pobreza. En los escombros caminaba, en mi rostro tenía tristeza. A veces andaba descalzo, porque no tenía pa' más. Andaba entre la vida arruina. La calle era mi hogar, tuve que sufrir, pa' poder crecer. Yo sabía que iba a tener todo lo que un día soñé. Mi infancia fue algo dura, la suerte no es segura. Hablaron de dinero y me llegaron las locuras pa' poderlo generar. Se hizo un vicio y no lo he podido dejar. Aquel niño con ropita vieja ya quedó atrás. Cambiaron los tiempos, ya no soy lo que era antes. Ahora tengo que hasta me confunden como un traficante. Me pico de lo mejor, Doce Gabbana o Cristian Vior. Y si quiero, compro todo el puto mall. Se sorprenden cuando saco las faconas de billetes. Casi se les salen los ojos a los ojetes. Los dólares no caben, es que me siguen llegando. Dejalo pa' los bares, todos se quedan mirando. Le aliento un bucanazo a la suelita sangrentada. Cuando se enfiestan conmigo, anda mi gente en Belicata. Siento que me envidian, porque hay billete. Voy a seguir zumbando mientras llega la muerte. A mi lado un analgona, el que trae feria control. En caliente me distingo por el porte belicoso entre la bola. Suela roja, Doce Gabbana. Así es mi vida, acelerada. Mi santa muerte, me protege. También San Judas, ellos me ayudan. Desesperado, así es mi modo. Belicoso, pues ni modo. Ya no sé ni qué comprarme, es que el chile tengo de todo. Me cuelgo un centenario, un mamalón hecho de oro. Trae un calendario, este que ahí también le puse mi acoto. Me compro una máquina automática, sirven de contadoras. Es que cuando cuento feria, a veces me llevo unas horas. Hacen mi trabajo rápido y me arroba mi pinche tiempo. Es que son pacas de billetes, no es que yo sea lento. Convertí la soledad en felicidad. Así mero ando con madre, no ocupo de nadie más. Ya no busco amores, nomás las busco pa' un rato. Y la vieja que a mí me guste, pues me la llevo pa'l cuarto. Casi todos los placeres del planeta yo he tenido. Dime pa' qué puta madre es me agüito por un culillo. Neta, prefiero estar solo pa' que no me estén chingando. Toditas son iguales, nomás andan mamando. Ya no me importa lo que se diga de mí. Yo ando a gusto, paseando y gastando machín. Mientras me maldicen, otro tiro pegado. Diosito me protege, pero me acompaña el diablo. Billete mata carita y esta labia venenosa agarra morritas. En las tetas de una ruca inhalo rayitas. Las pongo bien locas y se me excitan. Sé que un día va a llegar mi santa muerte. Entonces pa' qué guardo billetes. La vida es una, la tenemos prestada. Por eso ando gozando con diferentes damas. Ya to' lo pendejo, me gusta lo fino. Me ha pedido ese infierno y me dicen chino. Quiero tener el puto mundo aquí en mis manos. A ver, abranse a la verga, ya pasó pa'l tipo malo. Y pregúntale al moreno mexicano. ¿Cómo nos aceleramos cuando andamos enguilados? Agarro la borrachera toda una puta semana. Unos ochones de perico y del 18 las ducanas. No ocupo que me crean. Yo sé que soy un demonio. Saben que cuando lo coco a mí me vale verga todo. No conozco la vergüenza, compa, y nunca lo sabré. Y no es mi culpa que yo le guste a tu mujer. Es mi estilo sencillo, pero a veces zapanoso. El que diga que el dinero no lo cambies por chismoso. Quizás solo aparentan y no están haciendo nada. Yo hago feria con mi raza, delincuencia organizada. Pero soy humilde, sea como sea. No hago de menos a nadie. Está mi mano pa' que vea. Yo también sufrí bastante y sé lo que se siente. Querer comprarse algo y no tener billetes. Houston, Texas, deshonando, zumbando. La ciudad espacial, por aquí ando patrullando. Ay, por la manzanita, no más pa' ser exacto. En un gym modificado, en el chino manejando. Mi droga favorita son las viejas. Se hizo vicio tener varias. No más la suzona, ves, mi hija, no se anda enamorando. Eso que presumen ya lo tuve. Y no sorprende lo que ahora me compro. Todo es personalizado. No hay gustos caros, marcas lujosas, diseñitos italianos. No confío, por eso nadie va a mi lado. Si les caigo bien o mal, ese es su pedo. Yo sigo rifando mi suerte en el infierno. En el infierno. El Liricario Raza les presentó. Mafia Musical, la tercera versión. El chino infierno a la verga. Ay, no más pa' que vayan y digan a la verga. Aquí es donde se cuentan puras verdades y ninguna mentira, perros. Pierro.